Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Exploración del Límite con Paco Madrano. Ya estamos listos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Todo es peinado. Por extraña razón nunca hemos hecho esta parte. Saludos, Dani Fernández, gracias. Saluditos, ya estamos listos, gracias por acompañarnos. No estoy solo, claro que no. Aquí está el buen Paquito Madrano. Extraño, pero se escuchan. Niños, desde que llegamos. Lo raro es que la zona urbana, la zona urbana más cercana está lejos. Hasta las luces que se ven al fondo. Esas de allá al fondo, entonces no creo que niños se escucha de allá hasta acá. Pero bueno, si no seas extraño. Por eso ya también nos escuché a esa hora, amigo. Sí, exactamente, amigo. Este, algo nos comentó ahorita el velador. A ver, porque yo no le entendí muy bien. La rata que, este, que, en el fondo, en el fondo ya casi llegando al final del panteón, dice que donde hay como un mausoleo pequeño, bueno, más o menos grandecito, este, había una luz tenue que fue desapareciendo, la cual le llamó mucho la atención. Entonces, este, algo nos platicó. Vamos a ir para aquel lado, Paquito, a ver qué, qué podamos ver. ¿Es un perro, no? Elma Galván, Política, Melvia Parra, gracias, somos poquitos. Vamos a, vamos a, a que muchos más se puedan entrar de nuestras transmisiones. Ricardo Mamani, gracias, Gabriela Galicia, mi niña de los hoyitos, saludos, besitos, Ari, Hernández, Mejito Mele, Liliana Rojas, Dianita N., María Romero, José Luis Benolivares, Papi Rina Hernández, María Ruiz Jiménez, Grace Torres, Román Melga, gracias, saluditos, Luquita Sil, ¿cómo se ven? ¿Me pueden decir? ¿Me pueden decir cómo se ven? Lili, Teresa Mando. Ay, que, mija, ajá, no, mija, me espantó, dije, ¿qué viene caminando? O sea, fuera chula, Elvira Castro, gracias. Muchas gracias. Acá, mija. A ver, déjenme ver qué me pasó aquí. Listo, ya estoy grabando también en el otro porque de repente se cortó. Ya estamos, Eréndia Pérez Muñoz, saludos, Andrea, Magui Rodríguez, Arturo Milagro, Guadalupe Ochoa, Cari Cervantes, saluditos. Mariela Gómez, gracias por las estrellas, muchísimas gracias. Vamos empezando, saluditos, Carla Rocío Bravo, Grace Torres. Carmen Castillo, gracias. Saluditos a todos en Facebook. Paquito también están por Facebook, en Explorando Limite 2.0. Por lo tanto, ya vamos a transmitir en YouTube, también. La televisión, Dile Ojeda, Libra García, Olivia. Gracias, en Abre de la Galicia, muchas gracias. Jorge Rasputia, Telo Manny, Pati González, Patricia Quijano, Familia García Mateo, Alfredo Nava, gracias. Gracias, Gabriela de la Peña, Manuel Aranés. Gracias, saludos, mi buen Paco y mi buen Lick. Juan Gómez, muchísimas gracias, Juan. Pau Guillén, gracias. Saludos a todos. Gracias por las mil estrellas, Jofen Olasco, gracias. Juan Gómez, aquí te voy a poner su super luz. ¿Sí oyes? Sí. Ay, cariño, pensé que había alguien atrás del árbol. No. Gracias por sus estrellas. Gracias, Norma Sobo, Nayeli Salís. ¿Qué te parece si entras yo pongo un pasillo y yo pongo el otro? Ok, sí, está bien. Ajá. Para ver qué. Vamos a ver. Escucha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar la lámpara. Acá. Ahí está mi lámpara. Lo que se pasa. Es que sí tenía mi lámpara, pero no la veo. Es que sí tenía mi lámpara, pero no la veo. Un saludo a todos, gracias, muchas gracias. Hicimos poquitos, pero... Vamos a seguir haciendo. Un saludo a todos, gracias. Gracias, gracias a todos. Hola. Niño, niña. Niño, niña. No, no estoy solo. Aquí está Paquito. Ahí. Ven, Paquito. Sí, es el... Cementerio donde grita la llorona, sí. Gracias, buenas noches a todos los que van llegando. Comentaba el velador que al fondo, de aquí, había... Había... Un saludo pequeño, bonito. Uy. Paco. ¿Hay niños, eh? Señor Breno Romero, saludos a la señora Claudia Peña, saluditos. Gracias, Tobías. Muchas gracias. Tobías y Cristi. Gracias. Uy. No sé si hubieran niños jugando. No sé si hubieran niños jugando. Él y Gómez, chino, gracias. Gracias. Miren, aquí tienen cerrado esta parte. Hola. Puede ser este... Puede ser más adelante. excelente. Niño. Niña Escuchen Gracias por las estrellas Maribel Sol, muchas gracias Carlos Hernández, muchas gracias O el golpe Cuidado, cuidado ¿Qué fue? Le pegaron atrás a Paco ¿Estás bien? Ahí está Paco Espérenme, déjenme limpiar Un poquito el lente Porque se ve feo Hoy ¿Estás bien Paco? Ya se empezó a escuchar Balazo Paco Ay, me está tocando una rega Hola ¿Quién está aquí con nosotros? Acércate niño o niña Gracias a todos Golpe Se escucha un balazo Pero no lejos No manches, ¿qué fue eso? Oh, fue un grito Hola Pero fue del otro lado Uy, niños Paco va por un Paco va por un Pasillo Y yo voy por el otro Voy Niños Sí, ahí está Hay niños jugando Hay niños jugando ¿Guelpe? 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 ¿Estás jugando? Pueden ¿Verdad? Pueden Pueden Pero es un olero horrible Es que se escuchan ellos jugando Uy canijo Empieza a ver muy feo Empieza a leer feo Paco Empieza a leer feo Cuidado Pero fue en medio de nosotros ¿No? No se escuchan ellos jugando No se escuchan ellos jugando La cúpula esta Aquí es donde el velador vio una luz tenue Y se apagó No se escuchan ellos jugando No se escuchan ellos jugando No se escuchan ellos jugando Es aquí miren Uy Risa Risa Buñido Se escuchan a un animal Se escuchan a un animal Toma el Digo toca el diapasón Si Y hay que apagar luz Hay que apagar de color A ver si se manifiesta algo Para los que van entrando En el inicio de la transmisión El velador nos platicaba Que en esta tumba Estaba dando su ronda y vio una luz Tipo El destello y se permaneció cerca de 10 segundos y desapareció. Entonces creemos que puede ser algún tipo de orp o algún tipo de espíritu que algo vino a hacer a esa tumba o se ve que la acaban de construir o algo muy descabellado, ¿no? Que la persona que está aquí enterrada, pues no, pero pues todo, todo puede ser. Vamos a tocar de apazón. En tres, dos, uno. Dios Padre. Unido. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. A todas las energías que estén presentes en este lugar, les pedimos que nos den... ¿Estás bien? ¡Oye, güey! ¡No manches! ¿Pisaron aquí atrás de nosotros o pegaron en una tumba? Fue atrás de nosotros, güey. A todas las energías les pedimos que se manifiesten... Aquí y ahora en este lugar. Uy... ¿Hola? ¿Hola? Están pegando, están pegando. ¿Quién está aquí con nosotros? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, te lo ordenamos. ¡Muéstrate! ¡Colpe! ¿Se escucha una mente? ¿Escucharon? ¡Mujer! ¡Muéstrate! Esa es la luz a mi derecha. A mi derecha. Sí, está hablando una niña Sí, dicen que hay alguien aquí parado enfrente Hola Déjanos verte Un cerdo, ¿escucho un cerdo? Sí Como si fuera un cerdo No me gusta Hola Hola Sí ¿Oíste? Sí Los perros están alterándose, pero no Sí, ¿verdad? Sí Te escuché algo, pero no se ve Ay, cabrón Aquí Estoy aquí a un ladito, Paco Hola Están gritando muy feos los perros Por aquí Por aquí gritan, pero no se ve nada Ay, cabrón Ay, cabrón Fue yo, fue yo Por aquí Por aquí atrás de nosotros se escucha, pero no En sí no hemos visto nada Hola Niña Niño Gente Vamos a cerrar este Porque me acuerdo Esta cosa Ahora sí Cuando se escuchó el grito Los perros se alteraron mucho Ahorita ya no se escuchó nada Aquí está Déjame Déjame Amarrame la bota Sí No, pero déjame No, mejor allá Me salgo el carro Ok Sigue saca Amarrame la bota aquí Se escuchó algo aquí, pero Hola Se me cortó un poquito Acá está el camino poquito Dijeron hola ¿A qué horas no escuché? Sí Sí, ok Lo voy a Barbar la bota ¿Sí puedes dar? Sí Sí, estoy Estoy grabando A dos cámaras Y Paquito está grabando A dos cámaras también No se oyó, ¿verdad? No Estoy tranquilo Listo Se oyó que alguien grita Hola Sí Hola 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 No manches Paco Eso que fue Sí Sí No se ve nada No se ve nada Bueno Acá no Déjenme cambiar la pila Al lado Voy a cambiarle la pila No sé, se escucha algo pero no en sí No veo nada Uy Sí, aquí no se ve nada No, no se ve nada Como si para el otro lado Saludos a Aguascalientes A Rincón de Romos, gracias Paco en el minuto 3.13 Me imagino que 33.13 Entre las tumbas pasó una sombra de negro Antes del lamento tan horrible que se escuchó Son varios los que me están diciendo Yo no he visto nada la verdad Les soy sincero Pero si lo están viendo, qué miedo Dicen que estaban viendo algo de blanco, algo de negro Pero yo la verdad, yo no he visto nada Y sí me dio la impresión De simular ver algo negro Pero pensé que era el juego de las luces Por eso no dije nada Pero posiblemente sí lo vimos Y no nos dimos cuenta Lo confundimos con los juegos de luz Puede ser que sí Bueno Ramón Iván López Pasó algo de negro atrás de la tumba café No manches La de allá Están diciendo A ver A ver Paquito Pasó algo de negro ¿En serio? ¿En serio? ¿Es aquí Paco? Sí Que nosotros no vimos Hola En la tumba café Esta es Pero pues no Ya empezaron los perros A ladrar ¿Escuchaste? Sí Ahí se vio una sombra Que sí la vieron Paco ahí No sabemos si la tengo grabada Voy a subir el video Que estoy grabando a YouTube Vamos Y lo vamos a checar Se escuchó fuerte Y los perros Escuchen Escuchen los perros Es como si estuviera avanzando El El sonido Como si fuera el viento Se lo hubiera llevado Que pedo Que pedo Sí Paco Que sí vieron La sombra negra Escuchen Sí Sí Esas son fotos No las puedo tomar Esa 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 no Es la misma persona Es la misma persona Es la misma persona Pues de muchos Y acaban de Ahí se ve que acaban de Allí se ve que acaban de ¿Cuál es suena loaste? De ella No se vea 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 vamos a la zona de niños así vamos empezando hola se escucharon están tocando un tambor hay una sombra negra que lo está vigilando si es extraño le damos la vuelta pasamos por aquí acércate que eres nos vigilas vamos a hacer un reto amigo cuántos están conectados 1615 si llegamos a los 3000 en vivo ahorita nos vamos a quedar a transmitir desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana ya sea Hugo o ya sea yo ok solamente si llegamos a los 3000 en vivo y a los 3000 en vivo en YouTube también están tocando tambores o no sé por favor ayúdenos a llegar se escucha se escucha muy lejos se escucha pero lejos 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 en vivo por favor ayúdenos allá están moviendo algo en scriptas y nosotros tampoco no hemos visto nada la gente ustedes mismos son los que han dicho no se va a quedar uno solo ¿cuál los dos? uno solo para aquí uno solo se ponga chivón aquí hay permiso de ver aquí estamos seguros si yo lo veo por acá ok ok mamá no no Castillo Catrachita, saludos. Ahí está Paco. Hola. Hola. ¿Estás gritando, mamá? Sí, estoy escuchando amor. Paco está allá, miren. Ahí está Paco. Me voy a dar por aquí. ¿Hola? Hola. Hola, hola. Hola. Qué cálido. Esa de su madre. Hasta allá está Paquito. No, hasta allá, miren. Ahí. No, hasta allá. No, hasta allá. Sácate a bañar. ¿Eh? ¿Aquí? ¿Qué pasó? Tengo un señor al lado de Paco. No, no. Tengo una gorra gris. ¿Qué pasa? Ahí voy Andate en pedo Parece que gritó atrás de mí ¿Qué pasó? Había un señor al lado mío De gorra roja Con gorra roja Esperemos que sí lo hayas captado Como si lo capté Qué bueno Qué pedo Angie Mari Dice No vi nada Pienso que a veces dicen eso Para espantarte Aquí lo raro Sabes que es Angie Mari Que me dijeron primero en Facebook Y luego en Youtube Entonces Está canijo Así es Si te lo dijeron es por algo Le dijeron que sí La van a tomar captura Ok No se ve nada Ay canijo ¿Lo viste algo? No se me apagó La La transmisión Vamos a seguir El venador traía gorra ¿No verdad? No 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 Don Norman Sí Él no trae gorra Cuando dijiste Que no había Brujas Estaba parado A tu izquierda Y cerquita de ti Gracias Bueno Ojalá que sí Ojalá que se haya captado Yo vi algo de rojo Y te dije Pero pues Por hacer las fotos No pues ya estoy muy lejos De allá Sí pero Se escucha Se escucha Pero no La GoPro No debe haber captado Cantos Alguien está cantando Pero no Están haciendo Sí Ahí es donde está La tumba de los retratos Entonces fue atrás Acá atrás ¿Dónde fue? Ahí no Sí Ahí está Pero es que Está la lona De este lado Paquito Entonces a lo mejor Sí Paco No manches Si estaba ahí Dice Jessica Si lo dice ella Si lo dice ella Lo creo No corto otra vez No corto otra vez ¿Suscríbete? No reboot Sí Sí No corto otra vez Pero yo me acuerdo No voy a Family ¡Marifiestate! 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 oi oi voy amigo estoy estoy tratando de checar el otro video si no es gorra roja esa dicen es que estoy checando el otro video porque se me acabó el alma el almacenamiento si se me ha cerrado acabó el tiempo lo que se captó se captó si está extraño estoy tratando de checar el video pero no sé nos vamos a despedir déjame ver nada más una 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 como se llama el video que grabé estamos no la que se se as Se escucha algo Estoy checando el video de lo otro A ver si alcanzo a ver algo Es que se escucha Oh, sácatela ¿Fue un balazo? ¿Fue un balazo? ¿Pero aquí bien cerca, Paco? Sí ¿Fue un balazo, da? Sí ¿Ya corto? No, todavía no corto Es que estaba acomodando el otro celular que se me zafó Es un balazo ¡Cadrón, hijo! Es como un balazo A la recta del control Vamos, el camino corta y a favor la misma Espérame, déjame ver Uy, golpes Ah, se escucha un pato Ya voy a cortar, Paco Nos vemos, cuídense mucho Fue un balazo Gracias por acompañarnos Pero fue afuera Fue afuera, pero con si lo tiraran a la recta Sí, Dios los bendiga, cuídense mucho